¡Holís! ¡Bienvenidos un día más a este nuestro, vuestro canal! Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Quedan 10 días concretamente para el 18 y hoy siendo domingo hemos pensado que sería muy guay poder traer las payas chilenas que tanto nos gustan. Y es que el año pasado ya reaccionamos a algunas y este año vamos a empezar con otras. Primerísimo de todo, los hermanos Campos. Vamos con ellos, con un primer vídeo de ellos y luego vamos a ver un mix de payas que creo que nos van a gustar mucho. Así que no me enrollo mucho más y sin más dilación. ¡Dentro vídeo! ¡Y el moño se me menea! Dijo una vieja bailando. ¡Y el moño estaba colgando arriba una chimenea! ¡A la mecha dijo un pelado contestándola para allá! ¡Tráeme el moño de la vieja para taparme la pelada! ¡Contéstame esta hora! ¡Quien canta su mal espanta, quien llora su mal aumenta! ¡Déjame seguir cantando y que otro pague la cuenta! ¡Contéstala! Aunque no como conejo, yo recién la estoy parando, que siempre pago la cuenta para que vos sigáis bolseando. Cuando los dos son cantores y balan como terneros, siempre hay uno que se corre, pero los dos son bolseros. ¡Esa de nomás! ¡Aquí hay chicharrones! Cuando los dos son bolseros, hay uno que se destaca. ¡Pa' tomar es como güey y pa' pagar pate vaca! ¡Ah, como tú esa! Y si hablábamos de güey, ¿por qué saliste con vaca? ¡Aprende a consopuntearte cogote y yegua flaca! ¡Esa es una! ¡Aquí hay chicharrones! Yo conozco un payador que paya con mucha treta y la señora en la casa lo anda haciendo de la jeta. ¡Oh! ¡Ya se curó mi compadre! ¡Se curó sin tomar vino! ¡Dice que tiene tres hijos con ayuda del vecino! ¡Esa de nomás! ¡Aquí hay chicharrones! Las yeguas que yo he montado las monta mi compañero y el consuelo que me queda que yo las monté primero. Si hay montado mis yeguas, de ahí quedarte callado, que yo he montado las tuyas y nunca lo he comentado. ¡Hasta ahora! ¡Esa es una! ¡Aquí hay chicharrones! Voy a decir la verdad. Sos un campo abandonado. Tu mujer se fue con otro y vos quedaste colgado. ¡Oh! Calladito, te dejé. ¿Y en qué estás pensando ahora? Y saludos te mandó el que te robó la señora. ¡Échale nomás! ¡Aquí hay chicharrones también! ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! Calladito, me dejaste. Pero metís mucha huya. Me robaron la señora. Me conformo con la tuya. ¡Oh! ¡Chale nomás! Todavía me quedan chicharrones. Yo soy un guaso aviloso. Oso es un guaso muy leso. Y el otro día te pillé pinchando con el tereso. ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya! ¡Va! No vayemos más, mejor cantemos otra cueca. ¿Y los chicharrones? Me quemaron los chicharrones. ¡Ah! Vamos a cantar una hermosa cueca chilena. Que esta sí que tiene un poquito de picardía. En todas partes donde la cantamos. En Argentina gustó mucho. Y aquí en Chile también. Se llama esta cueca Los Cuairos de mi abuelita. Esa sí. A ver, a ver. Mira a la chiquilla que está ahí con la mano aquí en la cara. Se rió y le hizo con el codo a la otra. La anduvo agarrando por aquí arriba. ¿Dónde dije Los Cuairos? Algo le dijo al oído que aquí le habrá dicho. ¿Y cómo no vaya a saber lo que le dijo? ¿Cómo voy a saber lo que le dijo? Yo te voy a decir. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¡Ah! ¿Cómo van a andar sin nada? No, 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 no. A pesar de que este es medio pillo y medio llamilete. Medio divino. Pero yo les voy a explicar. Los cuadros de mi abuelita estaban colgados en las murallas. Igual que los espejos, como los rechatos. No hay que nada que ver con los otros. Porque el... No, 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 no. La cueca que tocamos recién la tocamos en guitarra y cordión. La que vamos a tocar ahora va a ir en cordión y guitarra. Bueno. A este lado canto más mal. Aquí sí, pues. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Ya, comadre. Cuidadito, cuidadito, que yo también. Martín Vargas. Por nojarnos, Macías. Claro que es aniñazo, pero no aguanta nada. ¿Hagamos la prueba? Claro. Es muy abierto para pelear este. Sería abierto para pelear. Pero cuando pesco a combo, la señora le saco la murienta. Es que ella es más abierta que vos, por. Fijaos, pero... Ya. Parece que tenéis los sueltos bien tornillos. Echa una buena cerragana con cuna. ¿Y pa' qué tan buena? Pa' que vea el público que le pegáis al cocido. Como es ahí después, saca un aplauso por casualidad. Ya. A ti sale. No le asignan a eso. Te echaste a la cundidora nomás. Claro, la cundidora. Yeah, puras aniñaz. Hacen el tiquitiquití. Por ahí sí que te creo. Ya. Ya está. Ahí, güey. Ahí sí. Claro, duro. Hájalo, pedazo. Pétenle semillos. Pétenle cacao. Pétenle colores. Pétenle semillos. Pétenle... ¡Jajajaja! ¡Fetillé! ¡Eh, jale, pariente! ¡Huyú! ¡Haya, vaya! ¡Huyú! ¡Han muy malas a la garganta! ¡Han tomado pura agua todo el día! Tengo que admitir que nunca había escuchado a los hermanos Campos, pero vosotros lo habéis recomendado mucho y me fascina muchísimo la facilidad que tienen para estar respondiéndose el uno al otro. No sé si será preparado o si no, porque en este caso era, creo que, como un teatro o un espectáculo en sí, pero me fascina muchísimo la rapidez del chileno. O sea, me tiene enamorada eso. Así que, bueno, pues ahora vamos a ver un duelo de payas de enchampión de Chile. Ahí lo dejo. ¡Vamos! ¡Vaya Lunes arrancamos! ¡Eeeeh! ¡Vaya Lunes arrancamos! ¡Vaya Lunes arrancamos! Hay que prede partner. ¡Vaya Lunes! En la medialuna de Ormancagua, donde vos soy el primero brindó por la sexta región y la capital de los mineros. ¡La capital de los mineros, ahí sí! Y te creí muy encallado. ¿Te acordaste de los mineros cuando son más recagados? ¡Oh! ¡Ellas no son muy cagaos! Luchando ganan su plata Le canto el roto de Chile Al minero en Chukicamata En Chukicamata y sí Caramba, a dos razones No hace nada que le dieron una callada de millones Le dieron muchos millones Como dijo una negra sarca Este hombre que es bien chileno Se llama Leonardo Farca Se llama Leonardo Farca y sí Lo digo por su salud Los sodillas lo ganamos Cuarenta millones allí donde la tía Rú Allá donde la tía Rú Te la saco la cigüeña Pero vos te tiraste con una negra brasileña Hola, hola, hola Con una negra brasileña y sí Es cierto, yo no le miento Pero me contó la tía Rú Que vos le que haces de ahí Salud, yo jamás le la digo A esa mujer chilena Porque la tía Rú Es una cabrona buena Dios Es una cabrona buena Y el verso lo voy pensando Creo que vos soy sinvergüenza Es igual que el que está grabando Salud al que está grabando Que lo veo en esta pista Y como soy caballero Defiendo al periodista Muy bien, muy bien El periodista es muy bueno Caramba, no te digo nada Pero a veces los periodistas andan preguntando Pura huevada No preguntan pura huevada Como dijo doña Leticia El hombre para ser hombre Debe saber la noticia Debe saber la noticia Y si, caramba Y esto es pa' usted ¿Te gustaría salir mañana en ese cupé? En ese cupé lo digo Y la paña no me doblega Pero vos como porfeado Vaya a salir en el mega En el mega vaya a salir También yo te quiero ver Haciéndole los cuatro puntos Al maricón de Castel Dios Al maricón de Castel Yo te lo digo en el caja Que la vos querieron Porque ahorita lo pasará Yo te canto vos gordito Mi verso aquí se alarga Porque dicen que los maricones Tienen la cosita larga Tienen la cosita larga Andan por estos confines Pero vos sos el primero Que patea los balancines Y patea los balancines Y si Y yo no te digo nada Vos tenés la cosita larga Y te empujaron por allá ¡Hola! Y ahora me empujas por allá Y soy hombre de mucho aguante Pero a vos pasa el agua Te cogía porque la boca Yo te canto vos a mi amigo Y aunque me encuentro lejos Porque yo soy un buen guaso Y hay que arrear por parejo Aquí en este rodeo Me voy jugando la fama Que Dios bendiga por siempre A Ramón y Valderrama A Ramón y Valderrama Y si no los conozco pues gallo Yo le hago la propaganda A lo Aiza con Tamayo ¿Tienes un vaso pudiente? Yo le hago propaganda a Peleco Y a Cacaro ¿Vas con todo? Mi verso voy terminando Y para ver cómo me sale Pero me gusta que ganen Los humildes Los González Los humildes Los González Tienen el pecho muy grande Que Dios bendiga y guarde A los hermanos Hernández A los hermanos Hernández Tú dijiste que tenía el pecho muy grande Y si no fuera por ellos No te matarían el hambre No me andan matando el hambre No vengo como vos de colado Al camión de los Hernández Y yo llego como invitado Llegáis como invitado Eso sí que son de cera Mira la mano de acá ¿Alcanzáis a ver la pulsera? Alguien usa a ver la pulsera Y lo digo sin ataranto Saluda al señor de sombrero Dios bendiga a su chamante Eso es un chamante Y si Caramba roto un cachao No me engrais a escapar weán Y que es prestado No creo que No creo que No creo que en prestado Y en la palla me encamino El hombre lo luce lindo Aunque se lo preste el vecino Y que escuche mi canción Porque puta que hay viejos grabando Va a salir en televisión Va a salir en televisión Y soy un vaso pudiente Lo felicito con amor Que Dios bendiga a mi gente Voy a salir en televisión Voy a salirte payando Porque me siento en mi casa Y voy a escuchar lo que dijo el amigo Porque está esperando el sello de raza Y bueno vamos a ver ahora Las mejores payas O una recopilación de payas De la gente que ha decidido grabarse a cámara Que también me gusta mucho Esta improvisación Así de decir Voy a coger un teléfono Voy a coger una cámara Y me voy a grabar Diciendo una paya Y es que los demás se notan Los que hemos visto antes Tanto los hermanos Campo Como el vídeo que hemos visto anteriormente Es que al final son como medio profesionales Como que les sale súper bien Y a mi me han encantado Pero también me apetece ver gente de a pie Gente normal Que a lo mejor no tiene ni idea Y decide hacer una paya Así que vamos para allá Brindo dijo Zancudo Por la sangre que te saca Dígale a su marido Que para este 18 suelte toda la plata Y si no entrega la plata Y si De la casa lo de ella cascando Porque para salir con los amigos Ahí si que le gusta andar tomando Brindo por los hombres Que son pura boca Dicen que te quieren Y se pelan con otra El que no cuida su empaná Corre el riesgo que venga 8 Y se la rellene Me gusta la hechicha en vaso Y la guardiante en botella Más me gusta esta señorita Para casarme con ella Brindo por la funda Que siempre me han gustado Pero que pena decirles Que lo vamos a pasar encerrado Encerrado hay sí Con este virus desgraciado Mejor celebre más escondidas Con precaución y pacallado Y para todos los presentes Yo les quiero recordar Que cuando terminen las fiestas Todos contagiados vamos a estar Porque somos por fiagües Y sí Mi chile querido Yo les comparto esta paya Con todo mi cariño ¡Bien! ¡Bien! Brindo por tus dos lindos luceros Y por esas mejillas de manzana ¿Por qué no bailáis conmigo Y con esta banana? ¡Bien! Quiero cantar un verso Ahora que tengo ganas A un criadero famoso Que se llama Las Cayanas Está cargadito al sur Y de esto yo no me asombro Al lado de Caracol Allá en la ciudad de Osorno Tienen harta caballada Allá hay harta yegua de cría Que la salen a pasear Caramba, todos los días Hay cosancas muy bonitas Las quisiera describir Pero las tienen vendidas A unos viejos de Brasil Hay pozos reproductores Que por nombrarlos más finos Está el famoso caldo negro Que es hijo del capuchino El candillo embajativo Cuarto campeón de Chile Algún día serán primeros De a poquitos con alto esfuerzo Aquí tiene nuestro pozo El Julián y el juramento Ahora quiero contarles Un hecho que sucedió En marzo de 2009 Y miren lo que pasó En la final de Fechiro Que ya se hizo de fama Se corrió en Cuyipulli Y lo ganó las callanas Cinco culleras llegaron A esta hermosa final Se lucieron los caballos Con semindas atajas Este hecho que se hizo historia Y por eso yo se los digo Que ser campeones lindos Más bonitos con un hijo Diecinueve toros corrió El dueño del críaero Le dejó la vara alta A los demás corraleros En Arisque y Caporal En Bajativo y Candil En Chupazo y Chacalito Allí se hicieron sentir La balada hizo lo suyo Lindo ejemplar de la casa Y en este final les cuento Que se ganó el sello Rafa Eso no es todo mi amigo Todavía hay algo más El Champions se lo ganaron En Chichero Y recordar Ahora si me despido Y tal vez lo vemos mañana Y aquí les dejo el verso Al criadero en las callanas Brindo dejo una mujer Por el vino y la empaná Y por ese saco wea Que no me habla por Whatsapp Por el Whatsapp ahí sí Y lo digo de improvisto Que si le hablo al muy weeta Siempre deja los vistos Tú ya te habrás dado cuenta Que por tu amor Yo palpito Ahora tú has que yo sienta placer Al besarte la punta del pito Ah gordo quiere al haraco Si era el cachete Lindo dijo una chilena Por la igualdad y la equidad Y aunque a algunos les de pena Logra que hemos parido Porque aquí la mujer es buena Y ya no se queda callar Hoy se para y lucha Por su propia libertad Bien Oye y poco se habla De que de fondo Está consentida Que es mi cueca favorita Muy bien Me ha gustado Me ha gustado Brindo dijo el senador En el patio del congreso Yo no soy nadie teleso Como muchos se han fijado Paso de convidado Donde vino y con mis trajos Mientras muchos pelanajos Yo me gano mis millones Y todavía quedan jetones Que creen que yo trabajo Brindo por el volantín También brindo por la cometa Brindo por mi amiga Que juega pa' la corneta Brindo por la punta de beso De las 5 a las 7 norte Hasta el final Con Pedro Hernández De presidente Y está bien bueno Este animal Por toda esa gente AICI Que le coopera En cada proyecto Con su directiva al día Cuidando su presupuesto Cuidándose como vecino Como amigos Y emprendedores Todos juntos se ganan Que él apoye Y colabore Que él colabore AICI Cogollito de Cedrón Tiene suerte De tenerlo En la misma dirección Más suerte Tienen las vecinas Que lo reciben En su casa Conocer su experiencia Y la alegría Que traspasa Y no puedo dejar atrás Cogollito de Manzano Edu El mejor aporte Quien lo lleva De la mano Y lo lleva bien agarrado Por fin que no se le escape Ya que en la casa De la vecina Lo encuentra tomando mate Ya sabes Eduardo Méndez Cogollito de Alelí Si no lo encuentras En las seis Lo encuentras por aquí Feliz Efe Tapate Y bueno Tengo varias cosas Que decir Que también he estado Como aprendiendo Un poco A lo largo del tiempo Y es que al final Creo que todo Lo que hemos visto No son payas Creo que payas Evidentemente Era el de Los hermanos campos El segundo vídeo Que hemos visto Y en esta recopilación Por ejemplo El Guaso Que si que se ha hecho Una paya Pero como que Los demás Yo los veo más Como brindis En si que como payas Porque parece ser Que las payas También son entre Dos personas No O sea es como Un duelo al final Entre dos payadores Pero Tengo que decir Que me ha gustado mucho Y algunas que son Muy 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 chistosas A mi que me encanta El doble sentido Me encanta Las ortinarieces La verdad es que Me gustan mucho Y me he sorprendido Mucho con los hermanos Campos Y los otros chicos Porque De verdad La facilidad Para la improvisación La facilidad Para la réplica Esa rapidez Es que Es que es brutal Brutal Yo en la vida Podría llegar al nivel De esas personas Pero vamos Nunca Nunca Así que bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Quiero 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 Antes de despedir el vídeo Que dejéis en comentarios Una paya Una paya Un brindis O lo que queráis Pero a ver Quien es el más original Quiero Quiero leeros Y que bueno Ahora si Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis Dale me gusta Si te ha gustado el vídeo Suscríbete al canal Activa la campanita Para no perderte Ni un solo vídeo Y sígueme en Instagram Que es Arroba Gema de Bar Uniros también Al Segundo canal que tenemos Al canal secundario Que es de interacción De podcast Llamado Atravesando el sarco Que lo tenéis En la cajita de información Uniros también Al maravilloso grupo Mundo y familia Que tenemos en Telegram Y seguidnos en TikTok Gema de Bar Oficial Y nada Que nosotros nos vemos Como siempre Mañana a las 7 En un siguiente vídeo Adiós Adiós